Es Raymond y sus amigos Muy buenas noches, bienvenidos todos a Raymond y sus amigos No queremos arrancar el programa sin decir unas palabras a nuestros amigos, los policías Nosotros queremos compartir este mensaje que publiqué anoche en mis redes a través de Instagram Y es que quiero decirles de corazón, nuestro más sentido pésame a toda la familia y compañeros De los policías que perdieron la vida, Luis Marrero Díaz, Luis Salamán Conde y Eliezer Hernández Cartagena A la policía de Puerto Rico mi respeto Muchos trabajan muy lejos de sus hogares y arriesgan sus vidas por cuidarnos a todos nosotros Muchos de ellos sin recursos, salen todos los días a la calle para defender a nuestra gente Para un Puerto Rico mejor De verdad que cuánto lo siento Siento dolor y rabia con lo que está pasando La policía de Puerto Rico necesita toda nuestra cooperación y todo nuestro apoyo Gracias por siempre ayudar en las buenas causas Gracias por su trabajo Cuánto lo siento A su familia un abrazo de mucha fe y fortaleza De parte de todos los compañeros de Raymond y sus amigos Y Telemundo Cuánto lo sentimos Con mucho respeto quiero con mis compañeros acá Darles un fuerte aplauso a estos héroes que cayeron en su trabajo Y a la policía de Puerto Rico En honor a ustedes Bueno, mis bendiciones para todos ustedes Ellos estaban haciendo lo que les gusta Que su trabajo Tengo entendido que a ellos Les encantaba el trabajo que ejercían Ser policía Al igual que nuestro trabajo es Entretener Además de educar e informar Pero entretener Y hoy estamos aquí para entretener a nuestro pueblo Que está pasando por momentos difíciles Porque la pérdida de estos policías Nos cae a nosotros como si fueran Nuestros hijos o algún familiar de nosotros Pues ahora nos toca a nosotros aquí Como profesionales Entretenerlos Y pasar estas dos horas con nuestro pueblo Como se merecen Votando el golpe Y divertirnos un buen rato Que es nuestro trabajo y es lo que sabemos hacer Así que Con mucho respeto Vamos a arrancar hoy Raymond y sus amigos Luego estas palabras Con una noticia que me llegó Y yo tampoco lo podía creer Porque estamos viviendo esta cuestión Del COVID Y la noticia es que La fiesta de la calle San Sebastián Se va a hacer virtual ¿Cómo uno va a la fiesta de la calle San Sebastián virtual? ¿Cómo tú subes La parte de Voy subiendo Y voy bajando en tu casa Será desde la sala Al cuarto O tú prendes la computadora Empiezas Voy subiendo Voy bajando Y te desaparece Bueno para empezar Los cabezudos no caben En la pantalla Los cabezudos no caben Ahora eso sí Si vives con alguien Porque de algo te puede salvar El chino no va a haber Ahí no va a haber No porque es virtual O sea es que allí tú te montas Y tú vas por la calle Que es lo que más aparece ahí Así que si estás en tu casa solo No te debes preocupar por el chino Si estás con alguien Pues se vive Un ratito tú Un ratito el otro Ahora y los traguitos estos Que te sirvan allí El guasicoqui ¿Qué le hacen? La yarda La yarda Este Tú lo haces en tu casa No te va a quedar igual Bueno el que hay ahí ¿Y qué me dicen De la fiesta De la calle San Sebastián? Ir al baño Qué difícil es Pues mire Usted se quiere sentir Que está en la fiesta De la calle San Sebastián En su casa Como es virtual Pues ponle seguro A la puerta del baño Dale Y el carro ¿Dónde uno deja el carro? Sencillo ¿Verdad que uno lo deja por allá? Después Después del Cali de Hilton Por el condado Pues aquí Si tú vives en Atorrey Déjalo en Bayamón Y camina para tu casa Y así vas sintiendo Este party De la fiesta De la calle San Sebastián Y si a veces Uno no encuentra Dónde ir al baño Vete al vecino El patio El vecino Y déjalo allí Ahora lo bueno Lo bueno es Que puedes llevar Tu neverita ¿Ah? Sí Y los bacalaitos fritos Y eso Ahí está fastidiado No te va a quedar igual Pero eso es lo que hay Mi gente Por culpa del COVID Eso es lo que hay Pero vamos a pasar Inmediatamente Con nuestro Hashtag De la noche Buenas noches Buenas noches Raymond Oye Los amigos Los artesanos Aunque Eso sí Lo puedes comprar Online Virtual Sí Lo puedes comprar Tiene sus ventajas Vamos a tener que Tener Algunas cositas creativas Para poder hacer Llegar estas cositas A nuestra casa Y ya que lo estamos Viendo virtualmente ¿Qué tú crees? Bueno Yo creo que sí ¿Cuál sería nuestro Hashtag de la noche? Pues mira El hashtag de esta noche Oye Primero que todo En las redes sociales De Raymond y sus amigos Ya que no podemos Estar ahí ¿Verdad? No vamos a poder estar Presencialmente En la Sanse Pues vamos a revivir Todos esos momentos Todos esos recuerdos Que tenemos de la Sanse Con el hashtag En la Sanse yo Para que nuestro público Nos envíen fotos Videos Sus spots favoritos Anécdotas ¿Qué tú crees Raymond? Vamos aquí Yo creo que sí A veces tú decías Yo me voy a quedar Cerquita al convento Y de momento Estaba por otra Por otra calle Por la calle Luna Dice como yo llegué aquí Es que la gente te llevaba Entonces tú te parabas Y la gente te llevaba Y tenías que regresar Y era muy difícil caminar Pero quizás tienes Tu negocio favorito Tu esquina favorita ¿Dónde se formaba Ese party Y esa fiesta? Eso lo puedes comentar En el hashtag ¿Verdad? Así mismo Con el hashtag En la Sanse yo Ahí está Así que ya pueden Ir participando Todos ustedes Estamos en vivo A través de Telemundo Y la semana pasada La guandanza Hubo algo raro Parece que un camello Metió porque fue el 5 El martes pasado Fue el 5 de enero Y un camello Que venía de camino Parece que metió Donde no era Entonces se formó Como un desmadre Pero queremos A petición popular Recordar Cuáles fueron O cómo fueron Esas últimas 24 horas De la guandanza O guanda basquetbol Veamos Once upon a time Perdón En español En una isla del Caribe Existía un pueblo reinado Por una reina bella y hermosa Pero Perdió Luego de su derrota Se refugió En su castillo Junto a su fiel General Felipe Rumeando su Bandanza Y esta Es la historia Las últimas 24 horas Del reinado De su majestad Guanda basquetbol Dios mío Solamente quedó un día Ay Dios mío Adiós al chofer Adiós a la escolta Adiós a mi super oficina Adiós a mandar Nena Que te pasa Distancia y categoría Que yo todavía Estoy mandando aquí Pónganse a recoger Que todavía Falta la mudanza Esta noche Hay mudanza 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 Esta noche Hay mudanza Mudanza Ay se lo están gozando ¿Verdad? Se lo están gozando Mira mi amor Ven acá Déjame decirte una cosa Tu puesto Es de confianza Cuando se vaya Aguanda Ustedes se quedan Sin trabajo Así que sigan gozando Vamos Sigan gozando Pónganse a trabajar Que todavía No he hecho a la nómina Y de repente Mira Ay Dios mío No encuentro tu contrato Y se me pierde Estas 24 horas Van a ser eternas Y ve Te iba a preguntar ¿Qué tú crees Si nombro Otra extraordinaria Para el puesto De contralor Y del supremo Ay su alteza Lo que pasa Es que ya no hay tiempo Faltan menos de 24 horas ¿Y qué tú crees Si hago Otra orden ejecutiva Y los encierro Por un día? Es que Es que Es que no se puede Este su alteza Porque ya Ya no tenemos tiempo Y tenemos El tiempo que tenemos Es que Le tenemos que hacer Una pintura Ay no me digas Que ya se me ven las raíces No 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 Su alteza No ese pelo está bello Recuerde que ese pelo suyo Es un rayito de sol No no Es una pintura Que le tenemos que hacer A todos los gobernadores Nada Entonces vamos a hacer Un cuadro Pero Felipe Es que yo no soy Como todos los gobernadores Yo no quiero Un cuadro Yo quiero un círculo Ay eso Ay Dios mío No no su alteza Me refiero A una pintura suya Van a plasmar Su pintura En un cuadro Y usted va a estar En la sala De los gobernadores Exhibiéndose Y todos los que Cojan el tour A fortaleza Se van a resplandecer Cuando lleguen Y digan Ay Dios mío Esa es Wanda La que nos salvó De la pandemia Ay Dios mío No lo puedo creer Está ahí Su alteza Pero Felipe Yo como quiera Voy a hacer historia Porque yo voy a ser La única mujer gobernadora Ay Jesús Su alteza Disculpe verdad Que yo le diga esto Pero quizás es la segunda Porque la primera Fue Sila Eso mismo Sila Primera Ay Felipe Brava ¿Quién es esa? Esa es La artista Así que Que hace Canta No Es actora Ay Jesús Actriz No Ella vino A pintar el cuadro Pero lamentablemente La tuve que sacar Porque ya no votó Por usted en la primaria Así que la voté Ay Felipe Felipe Que feo Eso no fue lo que yo Te enseñé A ti Tú no puedes Estar votando A la gente Por cualquier tontería Ven acá Mi siela Mi santa A ver ¿Cómo tú te llamas? Carmen Felipe no me gusta Su nombre Vótala Ok Fuera Fuera la pintora Que venga el otro pintor Su Alteza Puede empezar A posar Bien No pinte eso No pinte eso Su majestad Podría hacer Una pose Un poquito más seria Una pose Un poquito más seria Ah puede ser Así No pinte eso No pinte eso Ay Jesús Podría no sé Hacer alguna pose Un poquito más alegre Alegre Ajá Ay Póngase a pensar En el momento Que a usted le dijeron Que endosara piel hizo No No pinte eso Su Alteza Cierra un poco la boca No puede enseñar muelas Porque si enseña muelas Pues no se va a ver bien Quizás Puede poner La pose Cuando le preguntan A usted Porque Porque nos está encerrando Ah Tú quieres Que yo haga la pose De cuando me hacen Una pregunta Y yo No le entiendo Perfecto Esa misma Esa misma nene Ponte a pintar Le gusta su Alteza Cómo quedó Mi pelo es más brillante Felipe Felipe ¿Quién es ese espantapájaros Que está ahí detrás? Eso Ese soy yo Su Alteza Ah Ay bórralo Mi pelo ahí también Está más corto No me gusta Felipe Que le pase Liquid Paper Ok Y nene Bórralo todo de nuevo Empieza de nuevo Que no le gustó Su majestad Con el permiso Dime Felipe Es que tengo que decirle Algo importante Tuve una llamada Felipe No te oigo Por el blog Es mío nena Apaga el blog Ese Que tengo que hablar Con la gobernadora Uy Ok mire su Alteza Lo que sucede Es que Estamos en un conference Los tres ¿Sí? ¿Tú vas a participar? Sí Ahí vas a opinar Y todo Nena Lárgate de aquí Que tú lo que haces Pasar el blog Arranca Su Alteza Tengo una noticia Que darle Resulta que Pielizo Ajá Está empunchado Está empunchado Sí Él quiere hacer La presentación Esta La juramentación Con 400 personas ¿Qué? ¿Sí? Felipe Me está desafiando Está rompiendo Mi orden Ejecutiva No solamente eso Su Alteza Es completamente Innecesario O sea Los estudiantes No pueden tener Graduación Pero él quiere Su juramentación ¿Ok? No podemos despedir El año con la familia Pero él quiere Su juramentación Mira Felipe Me dan unas ganas De demandarle A la policía Me dan unas ganas De suspenderle Ese evento Yo se la mando Yo se la suspendo Que no me cuque Que yo se lo paro Yo paro ese evento Lamentablemente Su Majestad No se puede Porque Ya nadie Nos hace caso Yo llamo Ni para un sándwich Me atienden Imagínese la policía Los bomberos No, por lo menos Por lo menos Usted se queda Con las escoltas No, no Yo no me quedo Con la corta Yo quiero la larga Si todo el mundo Quiere la larga ¿Por qué voy a tener ¿Por qué voy a tener yo La corta? Ay, Jesús Lo que pasa Mire, su alteza Bueno, nada Este es su último Acto oficial Usted va a tener que ir A la juramentación Porque es el protocolo ¿Y quién es ese? ¿El quién? El señor Bolo ese Ay, Jesús Su alteza Discúlpeme ¿Qué usted hace? Ay, Felipe Es que estoy practicando ¿Cómo es que voy A decir adiós? Tengo uno Que ya tenía antes El Nilsson También tengo uno De la Miss O tengo uno nuevo El de Felipe Y Wandel Ay, Jesús Ay, están excelentes Su alteza 1, 2, 3 Pescado Nena, te vi moviéndote Te vi moviéndote Pero si ya la que se está moviendo Ella es una estatua Nena, no sabes perder Atrás Atrás, te vas atrás Ahora Lo está haciendo brutal Su alteza Vamos de nuevo Ok Mano izquierda en rojo Felipe, sube Sube el rojo Gane Ok, ganó su alteza Nena, no sabes perder Dios mío ¿Qué ego tan grande tienes? Desinflate, nena Desinflate Excelente Su majestad Ok Ok, ok, ok Gracias Gracias por llamar Su alteza Me informan que ya Pielizo salió Así que Tenemos que ir saliendo Recuerde que Tenemos que llegar últimos Bien Ya tenemos que irnos Felipe Felipe Felipe, tú me dejas Un momento sola Claro que sí Su majestad Gracias Gracias por ver el video Su Alteza Estamos listos Nos tenemos que ir Bien Vamos, Felipe Gracias, Felipe Por nada, Su Majestad Recuerde que Yo vivo para usted Por ahí mismo va a bajar El mismísimo gobernador De Puerto Rico Todos pendientes Porque en exclusiva Tenemos al gobernador De Puerto Rico Por ahí viene Por ahí viene Todos pendientes Bueno Somos una pareja, ¿verdad? Pero, pero Oye Ocúpese usted acá Porque por ahí mismo Viene Y lo vamos a ver ya mismito Creo que por ahí viene Esto es exclusivo, mi gente Este ascensor Solamente nosotros Tenemos acceso Muy, muy lindo Muy lindo performance Muchas gracias Este ascensor Cabe señalar Que solamente lo tenemos Nosotros Lo tenemos Y por ahí mismo Va a bajar El gobernador De Puerto Rico Y la gente más importante Ahora sí Ahora sí que va a bajar El gobernador De Puerto Rico No soy la gobernadora Pero soy la que más votos tuvo No se olviden Como dicen los gringos It's not a mistake Que en español significa Se comieron el bistec Yo soy la próxima Oye María Qué peste tengo Qué peste tengo A gobernadora Oye María Ya lo vuelo Ya lo vuelo Qué clase de peste tengo Qué clase de peste Qué clase de peste Gobernadora tengo Qué clase de peste Bueno Ahora sí Ahora sí me dicen Que el gobernador De Puerto Rico Está por llegar Me lo acaban de informar Pendientes todos Por favor Que esta exclusiva Solamente la tenemos nosotros Y con ustedes El gobernador De Puerto Rico Ella no va a hablar Con nadie Échate para allá Nene Pase para casual Que no va a hablar Con nadie Me dicen Me dicen Que ahora sí Ahora sí Me dicen Están informando Que el gobernador De Puerto Rico Sí Bueno Es la gobernadora saliente La que acaba de salir Pero bueno Y exclusiva Ahora sí Y esto es Exclusivo Y solamente nosotros Lo tenemos El mismísimo Gobernador De Puerto Rico Estamos ready ¿Vieron? Fue el último En bajarme Fue el último Gracias Distanciamiento Todo el mundo Distanciamiento Vamos a comenzar esto Soy el gobernador 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 Saludamos A la comisionada Residente Diego Fuerte el aplauso Usted vio a Diego ¿Verdad? Nunca se nos unió Yo lo único que espero Que cuando vaya para Washington Este bajo cero También nos acompaña La gobernadora saliente Wanda Basketball ¡Bravo! 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 ¡Increíble! Usted vio a su alteza Usted fue la que más Aplaudieron Mucho más Que a piel hizo Mira aquí tengo el programa Dios mío Esto va a durar Más que un maón Ay Felipe Y yo que estoy solo Con una tostadita Ay usted no se preocupe Su alteza Porque mire Allá abajo Ahí viene un carrito De hot dog Yo le busco uno Y si no vamos Al hamburguito Que queda cerca Buscamos dos hamburgues Uno con cheddar Para mí Y uno con queso Con gorgonzola Para usted Que lo busca el chofer Ay Dios mío Yo voy a extrañar Tanto esto Y con ustedes El nuevo gobernador Pedro Piedriza Yes Y esas trompetas Que llegó el rey Arturo Van a presentar a Merlín Ay Dios mío Ay Felipe Qué calor hace Felipe Mala administración Yo le hubiera puesto Un air conditioner O por lo menos Un aire acondicionado Ay Dios mío Cómo está mi pelo Felipe Porque aquí hay humedad Y sal y tres No no Su pelo está brutal Todas las cámaras Están con usted Con piel Y eso no No le están tomando Absolutamente nadie Es que para mí Esa canción De Alexandra Fuentes Se lo dedicó a él Esa la de Huevito sin sal Huevito sin sal A él le dice Huevito sin sal Ay Felipe Mira qué brutal Huevito usando la mano derecha Esa es la que hay que alzar Su Alteza Ay Jesús Ay ojalá que llueva Ay Dios mío ¿Dónde están los changos? Cuando uno lo necesita Que pase un chango Y le bombardee la chola En este momento Quedaría bello O mejor Felipe Uno de esos pájaros negros Ay Jesús Ay su Alteza Conseguí un piragüeno Porque estoy seco Mire le traje una de cherry Como usted me la pidió Ay yo la quería de cereza Ay Jesús Bueno y me perdí de algo Su Alteza Ay bueno si Él habló inglés Parece que es que hay un turista En el público Ay Dios mío Ay Dios mío ya El más que sabe inglés Yo también sé inglés Mitro Ay yo entendí eso Felipe Mi tú Mitri Ay Jesús Y así me ayude Dios Su Alteza Su Alteza ya terminó La juramentación Se acabó Ay Ay que babazo Felipe Gracias a Dios Ay bueno vámonos Yo me quedo su majestad Pero ven Felipe Yo te puedo dar pon Hasta doña Fela Bueno lo que pasa su majestad Es que yo ya tengo pon Vámonos Felipe Vámonos mi rey Cuando usted estaba hablando inglés Yo cerré los ojos Yo decía Dios mío es gringo Que bien habla No como la gobernadora anterior Que masticaba el inglés Vámonos Thank you Philip Thank you Su majestad Su majestad Despierta estaba soñando Ay Felipe Ay Felipe Tuve una pesadilla horrible Soñé que tú te habías ido Con piel liso Ay no Su Alteza Yo jamás Con usted Patria o muerte Oye Felipe Ya se llevaron El chofer Y el carro No se preocupe Que yo mando a buscar un Uber ¿Quién es? Es un amigo tuyo Ay Jesús Felipe ¿Qué pasará ahora? No importa lo que pase Su Alteza Lo descubriremos juntos ¿Qué pasará? ¿A dónde irá Wanda? ¿Qué hará? Y Felipe Cogerá el Uber No se pierdan Las nuevas aventuras De Wanda Básquetbol The next chapter Felipe Recuérdale al locutor Que diga El último capítulo Ay Jesús Mira nene La próxima vez Dilo en español Por favor